Música Buenas queridos y queridas amigos y amigas cibernéticos y no tan cibernéticos Bienvenidos a un nuevo video de este canal SilviaG.Argente Hoy sección de nuevo Silvia y consejos de esta vez si con un tema característico Nutrición Vamos a hablar de un alimento que tenemos al alcance de todos Que estamos siempre viendo Y que no somos conscientes de la cantidad de beneficios que puede aportar a nuestro organismo Y que de hecho deberíamos tenerlo implementado en nuestra dieta diaria Si, podríamos comernos hasta 30 kilos de este alimento Y sería beneficioso, más de 30 ya no sé si el cuerpo lo asimilaría Pero la cuestión es que lo tenemos al alcance de todos, lo vemos constantemente Pero no lo ingerimos a diario y deberíamos hacerlo Vamos a conocerlo El limón, una fruta muy conocida por su alto contenido en vitamina C Y por ser una gran aliada de las dietas de reducción de peso Pero es que el limón tiene muchas más propiedades y aporta numerosos beneficios para nuestro cuerpo Por ejemplo, ayuda en la digestión Los limones son altos en minerales y vitaminas, sobre todo vitaminas del grupo B Que nos ayudan también a regular el sistema nervioso También contienen hierro y fibras El limón ayuda a eliminar las toxinas y los desechos de nuestro organismo Cicatrizan las úlceras y nos ayudan a prevenir las gastritis, incluso a curarlas Es un diurético natural, nos ayuda a eliminar los desechos a través de la orina Que se van acumulando en nuestro cuerpo Con lo cual evitamos que se generen cistitis y otras disfunciones que pueden acarrear o te llevar graves problemas de salud Con lo cual el limón es un gran aliado para evitar estas acumulaciones de líquidos Y mantener nuestro sistema renal sano Propiedades antioxidantes Es rico en vitamina C y 30 componentes más Con lo cual ideal para la piel Ya que nos ayuda a reducir las arrugas y también a tratar el acné Cuarta, estimula el sistema inmunológico Es un gran aliado para nuestras defensas Por lo tanto, más que recomendable en épocas de cambio de estación Por ejemplo, ahora en otoño Ideal para evitar resfriados Y si los cogemos para ayudar a nuestro organismo a vencerlos más rápidamente Como comentábamos al principio, también ayuda a la pérdida de peso Es un gran aliado para las dietas reductoras Ya que evita que se adhiera grasa en nuestro organismo Preserva la salud Es muy importante el limón para mantener la salud de nuestro cuerpo Porque no solo favorece a los vasos sanguíneos De ahí la importancia de tomarlo en ayunas Sino que también va muy bien para los huesos Para evitar la artrosis y numerosas enfermedades ¿Cómo recomiendo que lo tomemos? Pues bebido, básicamente Es la manera en que podremos ingerir más limón al día Podemos hacer una especie de infusión Utilizando el zumo de limón, la pulpa y la cáscara Además está delicioso Fresquito para el verano Y en invierno también entra muy bien Es recomendable tomarlo en ayunas Y luego a lo largo del día también podemos irlo bebiendo Como una bebida refrescante, básicamente y natural Bien, la cáscara de limón es muy importante Aporta muchísimos beneficios Es un potente eliminador de toxinas del cuerpo Combate la hinchación abdominal Reduciendo a su vez los gases intestinales Un beneficio que mucha gente desconoce Favorece la digestión y previene problemas de estreñimiento Ya no solo porque el limón en sí, la pulpa, tenga mucha fibra Es que también la piel cumple esa función También combate la hipertensión Esto quiere decir que las personas que tengan la tensión alta Les conviene además beber el limón O sea, o hacerse las infusiones de limón Pero no quiere decir que porque seamos hipotensos El limón nos vaya a producir decaimiento Porque no es así ¿Vale? El limón es una fruta revitalizante Es que es una especie de leyenda urbana que circula por ahí Pero no, no es verdad que nos va a dejar más débiles Ni muchísimo menos El limón además, la cáscara de limón Tiene una función antiséptica muy muy poderosa ¿Vale? Y también elimina o nos ayuda a eliminar las grasas del organismo Son muchas muchas las propiedades Y muchos los beneficios de la cáscara de limón Por último, comentar que como gran antiséptico También es un gran fungicida Y que podemos utilizar también el limón Para tratar determinados tipos de hongos ¿Qué sorprendidos o no? Algunos de vosotros seguro que ya conocíais muchas de las propiedades Que tiene este maravilloso alimento Y puede que otros no Sea como sea, os hayáis sorprendido O no os hayáis sorprendido La recomendación es Consumir limón cada día Haceros estas bebidas Infusionaros con la cáscara de limón Y el juguito de limón Con agua cada día Y al menos beberos medio litro Un litro O sea, un par de limones Tres limones al día Y veréis como vuestra salud Mejora considerablemente ¿Cómo lo hago yo? Y añado además una cucharadita de jengibre Ya sé que hay gente que no le gusta el jengibre Pero da igual No se nota Agua, el limón Y el jengibre Y lo batís todo Y en serio Que va de maravilla Y si lo tomáis en ayunas Hace una función Realmente Regeneradora y reparadora Y os va a regular en serio Muy mucho La salud A veces no somos conscientes De que determinados alimentos Implementados en nuestro día a día Nos ayudan muchísimo Y lo vamos notando con el tiempo Al igual que otros No nos damos cuenta Pero nos van perjudicando Así que ya sabéis Si os ha gustado el vídeo Me regaláis con todo vuestro cariño Un like Si no os habéis suscrito al canal Todavía Hacedlo ahora Y si tenéis dudas O queréis aportar cualquier cosita En la sección de comentarios Encantada Os leo Y os respondo Besos gigantes Nos vemos en el próximo vídeo